¡Suscríbete al canal! En el programa de primera mano, Silvia Pinal mencionó que todavía no recibe el resultado por parte de la televisora de San Ángel, a la vez que mencionó que existe todavía mucha incertidumbre al respecto. En esta entrevista Silvia Pinal detalló, Quiero saber en qué se quedó nuestra situación, si nos van a pagar o no, es una cosa muy difícil para juzgar ahorita, tengo que meterme con mis abogados. Pero eso sí, algo que dejó muy en claro Silvia Pinal, es que a pesar de que no se esperaba esta noticia, aseguró que no se iba a dar por vencida. Ya que lo que más desea en este momento es regresar a la actuación, ya sea con Televisa o con otra televisora. Silvia Pinal dejó muy en claro que mientras tenga vida, buscará la forma de continuar haciendo lo que más ama en la vida, que es regresar a los escenarios. Aunque por ahora no ha podido, debido a la reciente operación a la que fue sometida. Además de claro, el aislamiento que todos estamos viviendo. La última diva del cine de oro también agregó, Ojalá me ofrezcan trabajar, pero no me han ofrecido nada, y estoy tranquila como estoy. Y es que a ver, tenemos que dejar en claro una cosa, Televisa no le ha dado respuesta a la situación que está viviendo actualmente. Por lo que si en estos momentos llega TV Azteca a ofrecerle trabajo, Silvia Pinal sin problema aceptaría. Y es que por si fuera poco, en las últimas horas Silvia Pinal también fue tendencia. Ya que durante una entrevista para el programa de espectáculo Sale el Sol, la primera actriz dio sus declaraciones, tras la cirugía a la que fue sometida meses atrás. Hay que recordar que se informó que Silvia Pinal había tenido un percance doméstico, ya que se había resbalado y la tuvieron que operar de emergencia. Pero aquí dio a entender una cosa, Al parecer ella en realidad se sometió a una cirugía para levantar la pompi. Así es, nunca se es tan grande como para someterse a una cirugía estética. Sobre esto Silvia Pinal mencionó, Ha sido relativamente fácil, siempre una operación de estética no es tan complicado, al menos como uno piensa, pero la terapia ya terminó. Pues nada, la pompi ya se levantó. Aquí literalmente Silvia Pinal nos dijo todo lo contrario, a lo que dijo en su momento su hija Silvia Pasquel. En una entrevista su hija había mencionado, Se cayó de sentón, la llevaron al hospital, y le hicieron todos los estudios pertinentes, confirmaron que tiene la cadera fracturada. Resultó ser candidata para una cirugía, y la va a operar el mismo doctor que atendió a Alejandra. Le van a poner una cadera de titanio. Después, en otra entrevista, la productora Carla Estrada, había indicado que la actriz estaba bien de salud, y que había salido excelente de la operación, mencionando, El doctor dijo que salió de maravilla, que sus huesos están excelentes, él afirmó que la prótesis le quedó muy bien, y que no necesitó nada de sangre. Además de que contó que tuvo una cirugía, muy estable con sus signos vitales. Y pues bueno, al parecer ellas no se pusieron de acuerdo, en qué declaración le iban a dar al público. Ya que literalmente pudimos escuchar como Silvia Pinal dijo, Operación de Estética. Nada le hubiera costado decir, ay, es que me fracturé la cadera, me pusieron una prótesis. Pero no, la palabra Estética fue lo que cambió todo. Tal vez Silvia Pinal le quiera hacer la competencia a Ninel Conde o a Maribel Guardia. Ya sabes lo que dicen, la edad nunca es impedimento. Hasta este momento ningún familiar de Silvia Pinal ha dicho algo al respecto. Pero a final de cuentas, como ella lo dijo, no sabe ni siquiera cómo está la situación actual ahora, ya que Televisa ni siquiera le contesta. ¿Tú qué crees que pase? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que Televisa sí le haya quitado su exclusividad? ¿Crees que Silvia Pinal en algún momento se pueda ir a TV Azteca o por ejemplo a Telemundo? Además cuéntame, ¿tú crees que en serio sí se haya sometido a una operación para levantarse la pompi? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones que está aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página. Estamos subiendo contenido diferente todos los días y lo único que tienes que hacer para seguirnos es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.